¡Suscríbete al canal! Porque me llamó mi padre Y tuve que dejar de grabar Pero bueno, hagamos un episodio Un poco larguito Terminemos con este personaje Y si podemos con el siguiente No sé si me dará tiempo a los dos Pero lo voy a intentar Aquí nos vamos a encontrar a Mitch y Stan, seguro Seguro Ah, coño, es verdad, Alex Soy imbécil Short circuit Yo dije, aquí me encontraré a Stan Yves Mitch Porque como es de noche y tal Y estará abandonada la de esto Era súper obvio, ¿no? Que te encontrase a Stan Yves Mitch Pero no ha sido tan obvio como pensaba ¡Eh, un camionero! Tengo un montón de pasta, ¿eh? No lo entiendo He probado todo He probado todo ¡Cállate, niño! ¿Eh? ¿Hay algo más por aquí que mirar? Ahí está Depresivo, boy No hay nada Un momento Ahora vamos para allá, ¿eh? ¿Por qué hay algo? No puedo dormir en el refugio, ¿eh? Está todo bloqueado Que sí, que te calles ya Vale, pues Parece que no hay nada, ¿no? Por aquí Ok Explorado ¡Ay, que sí! ¿Musiquita? A ver, algo para la noche Sí, soy No será, es una bomba, ¿no? ¿Para Robert? ¿Quién es Robert? ¿Quién es ese tal Robert? ¿Esto es una pistola o qué es esto? ¿No? ¿Estás fabricando una bomba para los bra... Oh, madre que te parió, hijo Las protestas se intensifican mucho A mí Lo estoy perfectamente Espero que sea bueno para flores ¿Cómo? ¡Cuack! ¡Cuack! Cuack, cuack, cuack Su crío ¿El generador no es esto, popo? Buena idea, la verdad ¿Hiciste disparote? No puedo No me deja el juego Sí, muy bueno, eh Tal vez aquí Let's check it out ¿Era esto? ¿Cómo que por el suelo? Ah, por aquí ¡Qué pro! Me falta algo, eh La llave debe estar cerca Parece que la salina está robando electricidad de esos postes Vale, creo Hostia Se parte de risa Eh, imán Gracias ¿Cómo lo hago? No puedo tocar La electricidad, ¿no? ¿Y dónde lo tengo que llevar? Sí, muy bueno Ah Supongo que por aquí Vale ¿Pero cómo es que ¿Cómo lo puede coger ahí y no al otro lado? ¿Cómo lo ha cogido? Ah, vale Pues aquí no hay rejita Vale ¿No? Vale ¿Qué pasa? ¿Tú, tú, 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 tú? Se ve un gran negocio Hazlo Ah, cuando se acerque Le he dado Ah, vale Mira que se los carga ¿Está adentro? ¿Y la bomba? ¿Se la dejas ahí? Pero tú pongo de corre, bobo Más tarde Se ha quedado aquí hasta que ha amanecido Con su santa polla Se han ido Yo me puedo ir también ¿Pero puedo hablar con el chaval? ¿O se ha pirado? Se ha llevado la bomba No puedo abrirlo, ¿no? Solo personal autorizado Pues nada, adiós Se ha pirado el chaval, ¿eh? Coche, auto-stop, caminando ¿Qué hacemos, tío? ¿Taxi? Autobús Me voy a probar con el autobús Que lo utilizo muy poco Lo utilizo muy poquito el autobús Alex, 82% Oh, qué bonita música esta Oh, qué bonita música esta Ahora sí que es la tía ¿Asustada? Nunca Lo que yo diga Lo que yo quiera, ¿no? Lo que tú digas Me encanta esta canción ¿No hay nada más aquí? Me encanta esta canción The road is my home Ahora llegamos a la frontera Que nos quedan solo tres opciones En la frontera, ¿eh? Sí, estoy despierta ¿Qué pasa? ¿Y el otro pasajero? ¿Puedes dejarme aquí? Voy a seguir un poco más Esto me toma dos Y esto me toma uno Y si le dejo Si me dejo aquí ¿Me quedo aquí? Ya está, ¿no? En la frontera Ah, no Me he dejado ahí A nueve kilómetros Pues igual puedo encontrarme Con alguien Lo he hecho por eso Porque igual me puedo encontrar Con alguien Espero Zoe O Fanny Ojo Ah, los que la salvaron, ¿no? Los de la brigada Joder, que mal se ve Parece un juego de los noventa, tío Parece una cinemática de los noventa No me jodas Qué pixelado está Dios ¿Eso es un plan o algo? What? Ah, que el líder va a ser Zoe Mira, en la frontera Donde la catarata Si hubiésemos ido directo A la frontera ¿Nos habríamos perdido Su cinemática? Me voy a encontrar con Zoe Ahora Me gustaría, la verdad O con Fanny No, porque siempre Es el mismo sitio Road 96 Siempre es igual Aquí corremos Hacia la frontera Descansamos No sé qué Tim, pim, pam Y elegimos por dónde escapar Y supongo que Depende cómo lo hagamos Escapamos o no Tengo un montón de pasta Voy a dejar más dinero Donde la roca Eh, zorra Qué susto me ha dado Hola Me has asustado Buscando la cueva De hecho, sí Follow me Qué susto me ha dado Me ha asustado, de verdad Mi canción favorita Una buena experiencia Pues me alegro, hija La verdad Que el camino te haya cambiado Camino antes que destino Ah, vamos así a la catarata ¿No? Vamos Vale, pero déjame correr Tío Es bonito Estoy muy de acuerdo Ay, Dios Qué sueño tengo, chicos Quiero probar algo Hay un poquito de eco, ¿no? ¿He pasado por aquí antes? Algunas buenas, otras no Tienes razón Las experiencias son las que determinan Cómo eres ¿Sabes? Son las que te forjan Las que te construyen Las que te hacen Por aquí hay un barril Ahí está el barril Bueno Bueno Es que si me dejas Es correr Eh Grafitito Y yo Bueno, el defecto Podría estar más currado Brigada Tócate la polla Revolución Vota Solo confío en ti Vota Tu voto Tu voz Voto Usa tu voz Eh, la roca Destruir Agregar Logro es bloqueado Piedra sobre piedra A ver Añade un mínimo De tres piedras Al caer En el de la ruta 96 ¿Cómo que ha dejado sus cosas? Eh, ¿y el campamento? ¿Ya no está? Tomar fósforos Una caja de fósforos Encender un fuego Dejar dinero a otros Dejar dinero Voy a dejar 20 No, 40 Dejar bastante pasta ahí, eh Bueno, ¿y ahora qué? Ah, mira Aquí hay un cuaderno ¿Dónde está el cuaderno? Ah, aquí El diario de alguien Que pone Espero que consiguieran cruzar ¿Cuántos palos necesito? ¿Tres? Suficiente, ¿no? Eh, está bloqueado ¿Eso? ¿What? ¿Han bloqueado El acceso? ¿Nos sabes cómo comenzar un fuego? Si podemos comenzar Podríamos estar calmos y tostos No tiempo Sentarse Go vote ¿En qué piensas? Claro ¿Qué es esto? Documento clasificado Documento clasificado La brigana fue Memorandum En lo que respecta a la inminente inauguración de la bomba petrolífera Es mejor no responder a preguntas sobre el 86 Las probabilidades de que le pidan que comente algo al respecto son escasas Sobre todo si lo hace Sonia Sánchez Pero cualquier respuesta implica legitimar la pregunta Y sembrar la duda en la mente de los votantes Y no podemos permitirnos eso No si aspiramos a vencer a esa mujer Todos sabemos que ese día se perdieron vidas, Frederick Brigadas o no Pero lo que hicimos ese día al prender la montaña valió la pena Piensen lo que nos harían si alguna vez llegaran al poder El presidente Lo provocó Tyrak Tyrak Mount National Was rigged with explosives To prevent avalanches Like every other year When the brigades tried to take Tyrak out He triggered the explosion Wow Uh, let's just say My dad has a very important position in the government The brigades are gonna help me reach the other side When I get to the border They'll send me a signal And when I cross If I cross I'll share this with every foreign news outlet I can Oh, uh, if you want, sure We should probably get some rest then Getting past security isn't gonna be easy You have no idea Tomorrow is the beginning of the end of Tyrak I hope Que fuerte Pero estaba clarísimo, eh Que lo de la brigada era un chivo expiatorio Pinchivo expiatorio se dice Que guapa soy Voy con energía top Eh, me ha abandonado Me ha dejado una carta Y está la roca tapando eso ¿Cómo cruzo yo ahora? Hola Me acabo de dar cuenta De que no sé tu nombre Quizás sea una tontería Pero he decidido que me marcho Creo que es mejor que cruces sola Es peligroso Y no quiero que te pase nada malo Buena suerte intentando cruzar Pensaré en ti, colega Y espero verte algún día en el otro lado Posata Cerca de la salida Hay una gran roca que se mueve Espero que cuando me vaya No se desplace y tengamos problemas Un abrazo Un abrazo Agrega el palo Se refiere a esta, ¿no? ¿Puedo destruirlo? Jeje Ya saqué el logro Apoyarse contra la roca Mira que me cae encima Y me aplasta Una cinta Ah, no Un Walkman El principio del final De Tyrak Así se va a llamar Este episodio Yo creo Cero kilómetros Hasta la frontera A ver si conseguimos escapar Hombre Eh, Zoe 100% Hemos completado con Zoe La hemos acompañado Justo hasta el final Qué guapo Nos quedan solo 6 personajes Tío, Stan y Mitch No los consigo Por ningún lado Zoe Me hiciste daño No, me hiciste daño Una mierda Si no, no, no Incluyendo con las cosas Hay que hacer Hay que hacer Un delay Pero quizás Hoikeré Hasta la noche Lo que es Es por eso Que me intentaba Ver un Walkman Para escuchar el signal Tal vez no debería decirlo Lo que iría Lo que es Las brigadas Me envían un signal Enquieta Me declaran Cuando es derecho De cruzar Ellos Pueden欸 Me enviarnos El signal De momento Necesito Un Walkman Yo tengo uno Corre, linda Eh, había una roca por aquí que tenía dinero, ¿se acordáis? ¿Era esta? Eh, ya no hay gente aquí Trata a la gente como un amigo y se convertirán en uno ¿Qué? ¿Cómo vas a cruzar? Hay un plan, pero no te puedo decir aquí Vamos, vamos a ir a mi tinta Ojo, ya se tendrá campaña, eh Se pone interesante esto Puedo pasar la noche ahí si quieres, eh Y luego ya, con la calma, relajadas Lo que quieras Oh, no, no ahí, chico Él está conmigo, Sean Brigada Vaya huevos tener eso aquí, ¿no? Es tu novio, dice Pero si esto lo habían desarmado todo Que las habían pillado Qué raro Tienes que ver Ponlo en 191.9 ¿Papa bebé? Para Z ¿Qué significa? Es una diversión, algo para sacar seguridad. Eso es cuando nos cruzamos. He estado pensando, tener a alguien conmigo podría realmente ayudar. Espera, tú quieres venir conmigo, ¿verdad? No me lo pedí. Totalmente entendía si... Bien, ok, entonces. Sé que no es genial, pero deberíamos tener un poco de dormir. ¿Sabes? Va a ser difícil, incluso con una diversión. Dijiste eso en la cueva. Me fío. Buah, me voy a fiar. No me queda otra. Bueno, pero ya suele estar 100%. Quedan los otros personajes. Quedan 6, tío. Están todos casi también al tope, ¿eh? Menos están. ¡Hostias! Mira el poli. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! Creo que no tenemos que hacer un juego de sigilo aquí. ¡No jodas! Esta tía me va a dejar tirado, ya verás. ¿Cómo salgo de aquí, coño? ¡Ah! ¿Cómo salgo de aquí, coño? ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Que guapo esto! ¡Un documento que muestra que otro adolescente hizo la prueba! ¡Que prueba, coño! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, podemos, pero tenemos que creer! ¡Tampabila! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde voy? Voy a saltar. Mi personaje no corre... ¡Ahh! No te creo Logres bloqueados, difícil decisión Ha salvado a Soper, me han pillado a mi, ¿no? Me han pillado a mi Que putada, tío Bueno, pero ni que sé, tío ¡Ah! Election Day Hostias Al fin y al cabo yo soy una random Y todo es un personaje principal, o sea Aunque también si hubiese dejado ahí y la pillan Pues ya se escapa porque es hija de no sé quién, ¿sabes? ¡Ah! ¡Me mataron! O sea, no me pillaron, me mataron Me dispararon y me mataron Pero bueno Difícil decisión Toma una decisión difícil cruzando la frontera Ah, pero hemos terminado la historia de esto, ¿eh? Vale, nos dejamos por aquí Espero que os haya gustado el episodio Bastante guapo Y nos vemos en el siguiente Chao Tirado desde elその Divincorzando laастa ¡SUSCRIBETE! Todás aún así Todas w Todas Todas Mudra Todas 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 Gracias.